Reunión con los gobernadores de Juntos por el Cambio. Tenemos una reunión por la Red de Acción Climática. Para nosotros el cuidado del ambiente es prioridad total, por eso nos reunimos. Y aproveché que venía a Corrientes también para venir acá a recorrer, a visitar nuestro equipo acá en el Chaco, que está muy bien. Así que aprovecho para salir, pero bueno, mi responsabilidad primaria está en la Ciudad de Buenos Aires, que es lo que yo tengo que gobernar, ¿no? Es un trabajo enorme. Pero bueno, cuando tengo oportunidades como esta, aprovecho. ¿Cómo controló la provincia en esta recorrida? Mirá, con preocupación, con preocupación. Justo me decía una persona acá llegando a la esquina, que les habían prometido el asado, que les gustaba, porque yo la otra vez hablé del asado y que no lo podían comer. ¿No es cierto? El tema de la inflación es terrible, es terrible. La gente no puede llegar, no puede llegar. Ya hasta ahora no llega al fin de mes, no llega al fin de la semana, que le cambian los precios. Realmente muy preocupado. Yo estoy muy preocupado con eso. Veo un problema de necesidad en la provincia enorme. En la provincia y en el país entero, estoy muy sincero. No, la Argentina necesita un cambio. La realidad es que en la Ciudad de Buenos Aires estamos impulsando un cambio enorme. Ayer dimos un paso histórico importantísimo, ¿no? Con el cambio en la carrera de los docentes, que a partir de ahora, para poder ascender, no es solo por el paso del tiempo, por la antigüedad, sino que tiene que capacitarse. Hay un tema, se evalúa el mérito, evaluación del desempeño, como corresponde. La verdad que estamos muy orgullosos de lo que sucedió, de lo que logramos ayer, cambiando la carrera de los docentes, para enseñar mejor a los chicos. Por eso, ¿qué es lo que más le preocupa a la Argentina de hoy? Me preocupa que no tengamos un plan, que no tengamos un rumbo. Hoy la inflación es producto de que no hay un plan. Vos fíjate que hace seis meses nos dijeron, nos hablaron del control de precios. Yo dije que me pareció una locura, que nunca había funcionado. Seis meses después que lanzaron el control de precios, la inflación es el doble. Realmente me preocupa muchísimo. Y me preocupa en algunas zonas del país la inseguridad, también. Se escuchan problemas en Rosario, en el conurbano bonaerense. Me preocupa mucho. Acá en la provincia también ha habido casos. Muchísimo. Tenemos un tema de inseguridad terrible. Es una preocupación en todos lados. De algo que se puede mejorar. No es que no se puede, que es imposible. Se puede mejorar con un plan, con decisión política, con firmeza, como hicimos en la Ciudad de Buenos Aires. Todos los delitos bajaron. Todos. Empezando por el delito más grave, que es el asesinato, que es la vida de la gente. Está en sus niveles más bajos de toda la historia. Así que hay que trabajarlo. ¿Ese plan lo piensas llevar a todo el país? Por supuesto, por supuesto. Pero lo bueno es que demostramos que se puede. Bajaron los robos de motoyorros, bajaron los robos de autos. Prácticamente no se escuchan secuestros. Los asesinatos son los más bajos de toda Latinoamérica. Ahora, hay que seguir trabajando. Mientras haya un solo caso, hay que seguir trabajando para mejorar. Pero con tiempo, con plan. Yo insisto mucho. Hay que tener un plan para ir haciéndolo. No hay soluciones mágicas. No hay soluciones de un minuto para el otro. Un empresario chaqueño cerró su negocio porque le bloquearon la entrada al sindicato de camioneros acá. ¿Qué opina de estas circunstancias? Es una extorsión. Una extorsión que el Estado, en este caso el Estado provincial, no puede permitir. Porque si el sindicato bloqueó la entrada, es porque el Estado se lo permitió. Por eso es una decisión del Estado de tener firmeza y no permitir ese tipo de apretes. ¿La Argentina va a salir adelante desde la grieta? ¿O cómo piensan sacar a la Argentina adelante? No, la Argentina no va a salir adelante si no terminamos con la grieta. Hay que terminar con la grieta. Hay que terminar con estas peleas que parecen peleas de vida o muerte de unos contra otros. Hay que buscar consensos. Obviamente uno no va a estar de acuerdo con todos. Nosotros, yo con el kirchnerismo, con la izquierda, no me voy a poner de acuerdo en el país que queremos. Ahora, eso no quiere decir que haya que pelearse con todos. Hay mucha gente con la que se puede consensuar. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires tenemos una coalición muy amplia. Y gracias a eso es que logramos, después de 35 años, cambiar el estatuto del docente, que parecía imposible, imposible. Los docentes en la Ciudad de Buenos Aires van a tener su carrera y su ascenso en base al mérito. Y no más por antigüedad. Eso se logró gracias al diálogo, al consenso y a que tenemos una coalición amplia. Gracias, esta semana fue importante y caldeada entre la Ciudad de Buenos Aires y el resto de las provincias por los fondos y por el traspaso de fondos a la provincia de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo ve este tema? Y si se piensa, obviamente, en un nuevo federalismo para el resto de las provincias nacionales que están tan en puja como es la coparticipación de la Argentina. Mirá, definitivamente uno de los pilares para sacar a la Argentina adelante es reconstruir el federalismo. Ahora, un federalismo que hoy no existe. Hoy la Argentina es más unitaria que nunca. Y eso lo impulsa este gobierno nacional y lo impulsó Néstor Kirchner cuando era presidente que concentró todos los fondos en el gobierno nacional. Con lo cual es responsabilidad del partido de gobierno, que gobierna a nivel nacional y que gobierna también en Chaco. Son los mismos. Ellos fueron los que hicieron de la Argentina un país unitario. Tenemos que cambiar eso. Tenemos que volver a ser un país federal, como dice nuestra Constitución, donde el Chaco y todas las provincias sean las que desarrollan su plan de crecimiento, su estrategia, que sean responsables de la administración de sus recursos. Eso debieran poder hacerse en Chaco y en todo el país. Y la discusión que hay, para que no haya confusiones, no es entre la capital y las provincias de ninguna manera. Es en todo caso entre la capital y el gobierno nacional. A las provincias no les tocaron un peso. A las provincias no les cambia nada nuestra discusión con el gobierno. Es con el gobierno nacional, que nos sacaron fondos de manera inconstitucional, de un día para el otro, y ahora lo estamos discutiendo en la corte. No tienen nada que ver las provincias con eso. Yo creo en un país federal, que es diferente a lo que cree el gobierno nacional, que hoy nos gobierna. Y bueno, gobernadores como el de Chaco, que es parte de ese gobierno nacional. Ellos hicieron de la Argentina un país unitario. Horacio, recién hablaba sobre educación. Durante la gestión de Mauricio Macri, se redujo un 36% en los cuatro años el presupuesto educativo. En el caso de que usted sea presidente, ¿cuál sería el rumbo en el caso de ese presupuesto educativo? Primero, no es cierto. No son datos ciertos. Está en internet. Con un clic podemos verificar todos los datos. En la ciudad de Buenos Aires aumentamos significativamente desde el gobierno de Mauricio Macri. Perdón, perdón, perdón. Pido no interrumpir. En la ciudad de Buenos Aires aumentamos el presupuesto educativo. Y a nivel nacional no se bajó ese monto que vos decís. Entonces, si tomás desde el gobierno de Mauricio Macri, porque la educación es una política de Estado para nosotros, es una prioridad. Desde el gobierno de Macri construimos 100 escuelas en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos inglés desde primer grado hasta quinto año. Tenemos seis escuelas bilingües. Todas las escuelas conectadas con una buena vara ancha. Un chico en la ciudad de Buenos Aires accede a una computadora desde el jardín. Y eso es porque tenemos una política de Estado que le damos prioridad. Ahora, desde hace unos meses, los chicos de quinto año hacen una experiencia laboral en empresas, que es como funciona en el mundo. Eso es la ciudad de Buenos Aires. Y el año pasado, lo más importante, cuando nos quisieron cerrar las escuelas, nos plantamos, no las cerramos. Tuvimos educación todos los días. Y eso no sucedió ni en el Chaco ni en el resto de las provincias. La RETA se va ahora hacia la provincia de Corrientes en una cumbre bastante importante, con gente que sin duda aspira también a lo que puede llegar a ser una presidencia para el año que viene. ¿Se va a empezar a diagramar todo lo que es el plano político de cara al 2023? Mira, no hay apuro para las elecciones del año que viene. Tenemos mucha responsabilidad este año. El país está muy mal. Hay muchísimas preocupaciones. Me voy a reunir con los gobernadores de Juntos para el Cambio, para intercambiar ideas, experiencias, a ver qué podemos hacer juntos. Y tenemos una reunión específica del tema del cuidado del ambiente, que para nosotros cuatro, o sea, el gobernador de Jujuy, el de Corrientes, el de Pendoza y para mí de la capital, es prioridad total. Gracias.